En los episodios anteriores, identificamos los puntos ciegos más comunes en el liderazgo. Ahora llegó el momento de trabajar en ellos y hacer que este nuevo conocimiento juegue a favor de nuestras relaciones, de nuestras organizaciones y de nosotros mismos. Bienvenidos al podcast El Liderazgo de John Maxwell, conducido por tu amigo Juan Beriken. Y estoy en compañía de mi gran amigo Alejandro Mendoza. Ale, qué bueno que estás aquí. Juan, gracias. Gracias nuevamente por abrir este espacio. Nosotros, es emocionante este momento porque estamos en el aire, es decir, lanzando episodios del podcast El Liderazgo del Dr. Maxwell en español desde hace casi un año. Y honestamente, no paro yo, y es tu caso también, Juan, de escuchar historias de cómo el podcast está agregando valor a las personas a lo largo de toda América Latina. Lo que me lleva a decirte que a ti, que nos escuchas especialmente si nos escuchas por primera vez, que estamos comprometidos en darte herramientas para que puedas tomar mejores decisiones y así tener una mejor vida. De eso se trata el podcast. Y eso es nuestro deseo. Una mejor vida para todos. Y Ale, como dijiste en el teaser, hoy ya nuestro episodio se trata de ya solución. Correcto. Eliminar, reducir, o por lo menos ya confrontar esos puntos ciegos y poder ver cómo, qué hacemos con él. Si los podemos quitar por completo y qué debemos de hacer. De eso se trata nuestro episodio. Pero primero, si tú estás con nosotros, escuchando o estás viendo a través del canal del YouTube. Un saludo. Saludos a todos ustedes. Altamente recomiendo que bajen la hoja de discusión para ir repasando juntos. Y yo quisiera que de una vez suscribas al podcast para recibir cada semana. Yo lo recibo. Yo también. Yo lo recibo. Cada miércoles. Sí. De repente. Como a las cinco de la mañana. Aparezco yo con mi amigo John Maxwell. Y digo, ahí estoy yo. Y a mí me encanta. Me recuerda. Ah, ya salió el podcast. Lo puedo escuchar. Así que yo quiero animarte a suscribirte dentro de nuestra página web, Podcast de Liderazgo de John Maxwell. Y ahí vas a estar recibiendo toda la información y estamos en contacto. Así es. Juan, antes de saltar al episodio, el tema del episodio de hoy, que básicamente nos hemos propuesto entregar herramientas, acciones, ideas de acciones para trabajar, eliminar esos puntos ciegos. Yo quiero tomar un minuto nada más para compartirte el comentario de una persona que nos sigue a través del canal de YouTube. Él es un tocayo mío, Alex. Y esto es lo que escribió. Me tomo un momento para leerlo. Hace un tiempo yo escuché a Juan en Radio Ilumina, acá en Guatemala. Alex es de Guatemala. Y realmente, dice Alex, el impacto sobre mí fue enorme. En el trabajo escucho el podcast una y otra vez y he puesto en práctica muchas de las enseñanzas que ustedes dan. En verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo para hacer esto. Saludos, Juan Alejandro y a todo el staff del podcast. Alex, gracias. Gracias por escribirnos y nos anima un montón cuando cuando ya recibimos un poco de feedback de persona. Y yo me acuerdo de ese día en radio con mi amigo Eduardo. Sí, claro que sí. Y este y qué bueno, qué bueno que estamos siendo de impacto, ayudando a personas a crecer. Juan, rápidamente, a modo de repaso, si no has escuchado los dos episodios anteriores, te animamos a hacerlo para que te pongas al día. Pero de cualquier manera, eso es lo que hemos dicho. Todos tenemos puntos ciegos y hemos enumerado algunos de esos puntos ciegos típicos, comunes en el liderazgo y que pueden pasarnos factura. Dijimos, hablamos de seis de ellos. Los menciono rápidamente. Número uno, una perspectiva singular o reducida. Número dos, inseguridad. Número tres, restarle valor a las personas. Número cuatro, un ego fuera de control. Tener un ego fuera de control. Número cinco, la falla o la falta de carácter. Y número seis, así terminamos el episodio anterior, vivir en una zona de debilidad en lugar de una zona de fortaleza. Hoy vamos a ver una estrategia, es decir, vamos a darte acciones, el cómo, qué hacer, cómo hacer para entonces trabajar en esos puntos ciegos. Y hemos enumerado siete acciones para eliminar esos puntos ciegos. Nos lanzamos de una vez con la primera. Entramos, Ale. Venga, el número uno, la número uno es reconoce que tienes puntos ciegos. Eso es, eso es como, déjame decirlo de esta manera, eso es como, como las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Tú no escuchas a un Alcohólico Anónimo en una reunión, ¿verdad? Diciendo, yo no sé por qué estoy aquí. Yo honestamente, seguro que ustedes tienen problemas. No, no, la primera. Bueno, en la primera reunión. No sé, me mandaron para acá. Pero después, eso es lo que han abrazado los grupos de Alcohólicos Anónimos. Se presentan diciendo algo como, hola, yo soy Pedro Pérez y soy alcohólico. Ese es mi punto ciego, que ya no es más ciego. Así que, número uno, reconoce. Fuiste muy sabio en usar el nombre de alguien más, Ale, porque hubiéramos captado ese soundbite ahí. Sí, sí, sí. Mira, ese es el punto de partido, obviamente. Y si no eres capaz de reconocer que tienes puntos ciegos, ese es tu punto ciego. Pero, creerlo o no, hay personas que creen que su verdad es la verdad y que su perspectiva es la perspectiva correcta. O sea, que es la única. Obviamente no es así, pero creen que es así y esa persona nunca cambiará ni crecerá. El punto de partido de poder crecer y buscar solución para esos puntos ciegos es simplemente reconocer, tengo puntos ciegos. Así es. Y algo interesante, entre más vivo, cuando era más joven yo creía que tenía toda la verdad, que yo tenía la perspectiva correcta, que como yo lo veía, así era. Y entre más vivo, más me doy cuenta que yo de menos estoy seguro. Ahora, qué bueno que eso viniera solo con la edad, pero tú puedes vivir mucho y seguir creyendo que no tienes puntos ciegos. Conozco personas. Claro, entonces eso me lleva a decir, ok, sí, la experiencia te ayuda porque te da perspectiva, vives más, ¿verdad? Entiendes más. Pero necesitamos ser intencionales para reconocer que tenemos puntos ciegos, porque todos tenemos puntos ciegos. Número dos, la segunda acción, además de reconocer, es para identificar tus puntos ciegos, pregúntale a quienes te conocen bien, pregúntale a alguien. ¿Por qué? Porque hay cosas que sencillamente no se ven frente al espejo, hay cosas que otros ven. Y mira, para esa tarea es importantísimo lo siguiente, necesitamos creer lo mejor de esas personas, porque esas personas que están a tu alrededor, yo voy a suponer, ¿verdad? Que te aman, que eres importante para ellos y que entonces su motivación es tu mejora, tu crecimiento y tu bienestar. No están ahí para fregarte, pues. Sí, y simplemente un comentario en este punto y vamos a seguir. Hay personas que dicen, no, pues ellos no van a saber cuáles son mis puntos débiles. Te sorprenderás que tan rápido te contestan. Sí, mi esposa Eliana no tiene que pensar, a ver, déjame pensar cuáles serán los puntos débiles de Alejandro. No, no, ella no tiene que pensarlo. Sí, no, los que viven cerca, los que trabajan contigo, los que viven contigo, en ese caso, conocen nuestros puntos ciegos. Los conocen muy bien, incluso si viven con nosotros, su vida, se adaptan a nosotros tomando en cuenta nuestros puntos débiles. O sea, buenísimo es llegar a una conversación en tu familia, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, y pregúntale, oye, yo sé que primero, ok, vas a poner en práctica el primer paso. Ok, reconozco, mi amor, reconozco que tengo puntos ciegos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son algunos puntos? Y claro, si no, si no, si no estás acostumbrado a tener una conversación así, y tu pareja no está acostumbrada, a lo mejor por unos momentos va a quedar ahí sorprendido, o se desmaya, o... Y tienes que, y ya, despertarlo, pero ya, te va a poder contestar rápidamente y claramente. Sí. Y quizás, yo sé que yo he hecho preguntas muy similares a Carla, y ella tiene mi bienestar en mente, y ella con amabilidad me presenta con mis puntos ciegos, o con mis debilidades, pero me ayuda un montón. Claro. Me ayuda, entonces eso es sumamente importante. Pregunta, pregunta a la gente. Sí, y mira, para que eso funcione, un requisito en mi experiencia personal, lo que yo he observado en otros es, no te defiendas. O sea, cuando preguntas un punto ciego, ¿cuál es? ¿Cuál es? A la gente que está a tu alrededor, y te lo sigan, no empieces, no sigas la conversación diciendo algo como, no, pero déjame explicarte por qué es que yo hago eso, o por qué fue que lo hice. No, no, no te defiendas. No empieces a argumentar. No puedo decir, ¿qué? Exactamente, nada de eso, nada de eso es. Y eso me lleva a la tercera acción. No solamente reconoce, los pregúntale a quienes están a tu alrededor, sino que discute abiertamente sobre tus puntos ciegos con tu círculo íntimo. Estamos hablando de círculo íntimo, no estamos hablando de que te expongas, ¿verdad? Ante un montón de gente y que te crucifiquen allí, no. Estamos hablando de gente que está muy cerca de ti. Sí, que te aman, que quieren el bien para ti, y eso es sumamente importante. En un ambiente segura, o seguro, un ambiente donde hay confianza y amor, se puede hablar de esas cosas bien. Incluso se puede divertir. Así es. Yo sé que yo siento mucha libertad con mi equipo. Ale, tú eres uno de esos más cercanos. Pero hablamos, hablamos de eso, hablamos de, y nos reímos de nuestras debilidades o puntos débiles a veces. Pero esas conversaciones abiertas de peligros. Si yo tengo un punto ciego que me puede meter en algún peligro, Dios mío, yo voy a querer que mi círculo íntimo, los que están más cerca, me digan, Juan, mira, tú no lo estás viendo, pero nosotros lo vemos. Yo, ahorita que lo estoy diciendo, me hace pensar en una circunstancia que no voy a dar detalle. Pero me acuerdo que estuve viajando, ah, tú estuviste ahí, fuiste tú y Roberto, que estuvimos dando una conferencia y hubo un acercamiento de algunas personas que se pusieron a hablar conmigo. Y después de un tiempo, ustedes dos, y eran mujeres, después de un tiempo tú y Roberto, porque yo estaba en su país nativo, me agarraron, me jalaron de ahí y me llevaron a hacer otra cosa. Y ustedes me dijeron, Juan, tú no ves lo que nosotros sabemos. Vente para acá. Sí, y es que cuando, por eso es, el énfasis está en ese asunto del círculo íntimo, porque cuando tienes un círculo íntimo es obvio, hay confianza, hay confianza. Si en tu círculo íntimo no hay confianza, ese no es tu círculo íntimo. Y en ese ambiente de confianza, entonces tú sabes que cada uno de ellos quiere lo mejor para ti. Y aunque pueden en algunos momentos ser incómodos, mientras más, más lo ejercitas, más practicas esta acción, más fácil es incluso hasta el punto de vacilar, porque entre nosotros lo hacemos. Sí, vacilamos, nos bulleamos. Yo sé que el bullying no está bien, pero nosotros lo practicamos bastante. Exactamente. Nos bulleamos, pero nos reímos de nosotros mismos. O sea, a mí me gusta como John lo dice, no te tomes a ti mismo tan serio. Yo tengo puntos ciegos que no veo, y así es. Y ustedes me han ayudado un montón. Yo sé que ahorita vienen algunos puntos que para mí son especiales, pero me han podido cubrir en decir, Juan, tú no te vas a meter a eso. Porque ya yo sé lo que me están diciendo. Juan, tú no eres bueno en eso. Juan, tú no ves lo que nosotros vemos. Yo sé que hay unos ejemplos de eso que tú pudieras hablar. Sí, sí, sí. Y como los vamos a mencionar en las acciones más adelante, déjame saltar a la cuarta acción. Bueno. La cuarta acción dice, asume que tus puntos ciegos, no todos tus puntos ciegos, pueden ser removidos por ti mismo. Hay puntos ciegos en los que necesitas ayuda. Y eso es un paso de humildad y de madurez en el liderazgo. Sí, sí. Y Ale, lo que yo he llegado, esto lo voy a personalizar muchísimo, pero yo he llegado a un punto de entender, hay puntos ciegos que yo no voy a poder, que siempre voy a tener. Porque yo soy Juan y yo tengo mi personalidad, tengo mi pasado, mi experiencia. Hay ciertas cosas que yo nunca voy a poder remover de mi vida en cuanto a puntos ciegos. Entonces, simplemente lo acepto y ya comienzo a compensar. Uno, hablando con personas y siendo honesto con personas, pero hay algunos que no pueden ser removidos. Simplemente hay que ver, quizás poder reconocer, los tengo. No los, no sé, yo sé que los tengo porque me dijeron. Sí. Y hasta ahí. Correcto. Y apoyarte entonces en un equipo. Eso es la quinta acción. Desarrollar a un equipo que pueda cubrir esos puntos ciegos. Mira, yo aprendí hace muchos años, precisamente del Dr. Maxwell, que mi rol, en otro de mis libros favoritos, por cierto, del Dr. Maxwell, el líder de 360 grados, que mi rol como un líder intermedio, es decir, yo tengo a alguien a quien le reporto o es mi líder y tengo gente que es colega y tengo gente a quien estoy desarrollando o colabora conmigo y me reporta, por lo tanto. Mi rol en mi relación con mi líder es atenuar sus debilidades, es decir, yo ayudarlo en sus puntos ciegos. Yo debo ayudarlo en sus puntos ciegos. Yo no debo ponerme en el plan y la postura de, no, pero qué embarrada. Yo no soporto más esa debilidad. No, yo tengo que ayudarlo en sus puntos ciegos. Y por eso es tan importante desarrollar un equipo que pueda ayudarte a cubrir tus puntos ciegos. Ale, aquí está la magia. Aquí, este es el punto a donde yo quería llegar. Porque está bien, removemos todos los puntos ciegos que sean posibles en nuestras vidas, pero va a ser imposible quitar y remover todos. Entonces, un equipo diverso con diferentes personalidades, conjuntos de dones, temperamentos, es la forma, es la manera de formar tu dream team. Un dream team, o sea, un equipo de superestrellas, está compuesto de personas con diferentes habilidades, dones, perspectivas, hasta a mí me gusta, culturas, nos ayuda un montón, que tenemos personas de diferentes países que trabajamos juntos porque nos ayuda en nuestra visión y cómo vemos la vida. Pero es la forma de hacerlo. Y una parte principal de armar un equipo así, un equipo que es tan diverso, es en poder compensar esos puntos ciegos el uno para el otro. Y yo voy a usar nuestro equipo para eso. Ustedes, tú, Roberto y algunos más, me cubren porque yo tengo puntos ciegos y ustedes saben cuáles son. Y básicamente me dicen, Juan, a eso no te metes, te vamos a cubrir aquí. Tú quédate en tu zona de fortaleza que hemos hablado y te cubrimos. Y nosotros también te ayudamos ver que no debes estar quizás en esa posición o haciendo tal trabajo. Sí, así es. Y para mencionar ejemplos, una cosa en la que tú eres muy bueno es envisionar, es ver hacia adelante e inspirar al equipo para ir en esa dirección. Pero no eres tan bueno dando seguimiento. Entonces, eso es un punto ciego. Quienes estamos a tu alrededor sabemos eso porque eso, por cierto, está conectado con una, desde mi punto de vista, una virtud, es que confías demasiado en la gente. Así que tú dices, le dices a Germán, que está aquí en la cabina, ¿verdad? Le dices, Germán, eso es lo que hay que hacer. Así hacía asado. ¿Listo? Ya quedó. Listo. Ya está. Y tú supones que lo va a hacer porque tuviste una conversación. Pero eso amerita otras conversaciones, preguntas que surgen en el camino, el ritmo que lleva quizás no es el que. Ya le dije. Exacto. Entonces, eso es un punto ciego. Quienes estamos a tu alrededor y llevamos años trabajando juntos, lo sabemos. Y en vez de estar quejándonos y criticándose por eso, lo que hacemos es, ok, vamos a darle en ese punto ciego apoyo, ayuda a Juan. Otro ejemplo es, tú me lo recordabas hace poco, el asunto de que como estás viajando tanto constantemente en plataforma, en tarima, en programas, en entrevistas, a través incluso de tus libros, la gente te ve y eres como un imán, ¿verdad? En otro país distinto al que tú vives y por lo tanto en donde hacemos nuestros equipos y quiere estar cerca de ti y sueña como con ser parte de un equipo en donde esté Juan y se acercan y te dicen, oye, a mí me gustaría visitarte allá y de alguna manera ser parte de lo que estás haciendo. Y entonces, como tú eres tan visionario y así, ¡Vámonos, vente! Véngase. Entonces, típicamente lo que hemos aprendido es, ok, cuando eso pasa, ok, Juan, te hemos dicho, yo recuerdo al menos de Roberto y de mí, dile que hable con nosotros. Porque aquí lo vamos a ayudar a construir claras expectativas, porque la gente piensa que va a ser uña y mugre con Juan. Pero Juan viaja 40 semanas del año, por lo tanto apenas está unas 12 semanas, en suma, aquí en la ciudad donde está tu casa, y entonces eso puede ser frustrante. Entonces, te hemos dicho, ok, deja que hable con nosotros. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que alimentas una, o sea, como eres un imán, alimentas una gran expectativa cuando la gente quiere estar cerca, pero luego, ¡ay, es que Juan no está! Y ahí está, regreso a decir, ahí está la magia. Yo agradezco tanto a Dios por el equipo que hemos podido formar aquí, porque estamos cubriendo nuestros puntos ciegos. No estamos en competencia, complementamos el uno, nos complementamos, ¿no? Y eso es un punto, también te cubro a ti con esas, no sé, 25, 30 puntos ciegos que tú tienes. Exactamente. Sí, fíjate, yo pienso en alguien ahora de un equipo que yo estoy liderando, que forma parte de esta gran familia que hacemos. Él se llama Luis Fragoso. Luis es un tipo extremadamente divertido, mucho más divertido que yo. A mí me encanta divertirme, pero no soy bueno para generar diversión. Eso es un punto ciego. Entonces, yo no soy el alma de la fiesta, así lo digo yo. Y no me voy a convertir en eso. Yo vacilo y me encanta reírme y me encanta una fiesta. Pero Luis hace reír a todo el mundo, todo el tiempo. Entonces, Luis es quien trae esa energía positiva, incluso en momentos de conversaciones de tensión difíciles, de temas serios. Y por eso es que el valor de la diversión sigue siendo un valor para nosotros. Imagina esto. La diversión es un valor fundamental de todas las organizaciones en las que estamos nosotros aquí contigo, Juan. Y yo pudiera descalificarme pensando, bueno, yo no soy bueno para crear tanta diversión. No, pero en vez de hacer eso, me apoyo en alguien del equipo que cree diversión. Y me divierto, porque a todos nos gusta divertirnos. No todos somos muy buenos creando diversión, pero sí a todos nos gusta divertirnos. No te preocupes, Ale. Te conseguimos una trompeta y te alineas con los mariachis. Exactamente, exactamente. Y mira, eso me lleva al punto seis. Y es, no solamente desarrolla un equipo que pueda cubrir tus puntos ciegos. Es el quinto. Pero el sexto es, empodera a ese equipo para que te cubra. Porque, ok, puedes estar allí y ellos pueden compensarte, pero tú no los dejas. Sí, bueno. En sí hablamos un poco de eso, pero yo tendría que decir, si tú tienes un equipo que no está empoderado para cubrir tus puntos ciegos, yo creo que tienes otros problemas. De inseguridad, por ejemplo. Un asunto de liderazgo realmente, sí, claro. Empodera a la gente a usar sus dones y habilidades al máximo. Y entender que la dinámica de un equipo es, nos agarramos del brazo el uno al otro. Y yo soy fuerte donde tú eres débil y tú eres fuerte donde yo soy débil. Y nos cubrimos y nos compensamos el uno para el otro y jalamos. Si lo que uno tiene en su mente es un equipo de, entre comillas, trabajo, nada más. O sea, trabajo. Trabajamos, sacamos proyectos y quizás no debe de usar la palabra equipo. Grupo de personas de trabajo o qué sé yo. Pero un equipo es cuando ya hay personas que van en una misma dirección, quieren llegar al mismo destino. Hay comunicación y cooperación para llegar ahí. Y entonces ese empoderamiento. Yo nunca, Ale, no creo que he tomado un tiempo para decir, estás Alejandro Mendoza empoderado para poder ayudarme. No, es parte de la dinámica de un equipo. Y claro, yo no quiero asumir que todo el mundo tiene lo que nosotros tenemos. Si tienes que hacerlo, está bien. Hazlo de una forma amena. Una comienza a abrir conversación con el equipo. Una en el equipo a decir, hey, estamos aquí el uno para el otro. Y eso significa que vamos ayudando cada uno con nuestra fortaleza, con nuestras perspectivas. Y vamos cubriendo a las personas en sus áreas débiles. Y si es tu forma de empoderar, dale. Pero hay que empoderar. Sí. Y finalmente, entonces eso, el hecho de tener un equipo desarrollado que te cubra y te ayude en tus puntos débiles y estén empoderados, tu respuesta como líder, mi respuesta debe ser el punto siete. Es la séptima acción, es valorar a esas personas que cubren nuestras debilidades. Valorarlos. Agradecerles, tenerlos en alta estima, dejárselos saber, apreciar el hecho de que se acerquen contigo, ¿verdad? Y te hagan saber algo que no estás viendo en vez de batearlos cada vez que te traen algo que no te gusta escuchar. Ale, quiero terminar, porque, bueno, valorar a las personas por lo que traen a la mesa debe ser parte de nuestra vida. Entonces, estoy asumiendo que nuestra audiencia ya lo entiende. Acabamos de ver siete, vamos a decir, siete puntos, siete acciones. Y yo simplemente quiero que veamos que solo hay uno que uno hace solo. Es el primero. El primero es que tengo que reconocer. Eso, bueno, lo hago solo, pero el punto número dos o la segunda acción me ayuda. Pero el primero es simplemente una decisión. Ok, tengo puntos débiles y necesito admitir o reconocerlo. Todo lo demás tiene que ver con otra gente. O sea, en pocas palabras, para tratar con nuestros puntos ciegos, nosotros necesitamos a otras personas. No podemos hacerlo solo. No vamos a poder removerlo completamente de nuestras vidas. Hay algunos que podemos reconocer, eliminar parte o quizás todo, pero necesitamos a otros para compensar esas áreas de debilidad y esas áreas ciegas. Y eso es la respuesta. Lo que quiero dejar con nuestra audiencia es todo lo que hablamos por tres semanas ya en estos tres episodios que tienen que ver con puntos ciegos. Ya identificamos seis y luego hablamos de siete maneras de cómo tratar con los puntos ciegos. La respuesta está en no debes liberar solo. La persona aislada se va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque tiene puntos ciegos. Y esos puntos ciegos se van a levantar y se van a hacer más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta destruir lo que la persona desea hacer con su vida. Entonces, el resumen de todo es, para tratar con los puntos ciegos, hay que tener a otros cerca, hay que desarrollar confianza, tiene que haber relación y entonces uno puede ya trabajar con esos puntos ciegos. Amigos, de esa manera nos despedimos en este episodio y esta serie que hemos compartido contigo. Te animamos a descargar la hoja de discusión de este episodio y de cada episodio que semana tras semana escuchas en el podcast de Liderazgo de John Maxwell y comparte el podcast con alguien más. Nos escuchamos entonces la próxima semana. No te lo pierdas, será un episodio especialísimo. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en el podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas por donde nos escuches. iTunes, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a Podcast de Liderazgo de John Maxwell.com. Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.